Con el objetivo de generar una cultura vial a temprana edad y evitar accidentes en el municipio de Jaltipa, en Veracruz, se dio inicio en este nuevo año a los cursos viales en las diferentes instituciones educativas, estos impartidos por la Delegación de Tránsito Nº 26, en donde ya se tiene el plan de trabajo para visitar a todas las escuelas de esta localidad, impartiendo prácticas principalmente a los niños, maestros y padres de familia que así lo deseen, para que poco a poco sean más los ciudadanos que tengan esta capacitación que es de vital importancia. Hemos tomado los cursos de cultura vial, iniciando en la escuela Fernando López Arias, secundaria, que está ubicada en la colonia agraria, y el día lunes se hizo la apertura, estamos ahí realizando los talleres, a cargo está el instructor vial, que se llama Daisy Nayeli. Bueno, la importancia aquí es, en los jóvenes, para crear la conciencia, de respetar los señalamientos y límites de velocidad, el uso del casco en los conductores de motocicleta, todos esos temas se están viendo en los talleres, se les ha hecho el comentario a todos los jóvenes, se implementan algunas imágenes y videos en el taller para darle más énfasis a la actividad. Cabe mencionar que hasta el momento estas prácticas se han tenido respuesta positiva, ya que se ha notado que la población ya muestra su cultura a la hora de manejar, además que con los operativos que se implementan los accidentes, han disminuido en este municipio. Sí, nos ha servido bastante, pero el detalle que nos apoya más, que nos sirve más, son los operativos, los operativos, el infraccionar y llamar las llamadas de atención en la vía pública. Los talleres, pues más que nada es para irles enseñando a los jóvenes y a los niños las normatividades que hay que ir entendiendo y aprender para que sean unos mejores conductores en el día de mañana, que tomen los cursos, que asistan en las escuelas, los padres de familia, se les va a hacer también la invitación. Y es necesario aprender un poco de esto para que el día de mañana evitemos accidentes y pues tragedias, más que nada, tragedias. Porque en un accidente hay muchos detalles en los que suceden y es difícil y es triste cuando nos toca, en caso con el compañero oficial de Perito en Accidentes, es triste llegar a un lugar y ver a una persona que ya falleció por no utilizar su cinturón o por no tomar sus precauciones al conducir.